Desde el 30 de marzo se está desarrollando el programa de inmunización contra la influenza en los consultorios de Tarapacá. Este año el Universo a Inmunizar abarca a más de 90.000 personas. El programa estará vigente hasta el 30 de mayo. Los grupos de riesgo contemplan este año de 6 meses a 5 años, 11 meses, 29 días en los niños. Luego tenemos a todos los grupos de adulto mayor sobre 65 años. También tenemos a las embarazadas mayor a 13 semanas de gestación, todas las embarazadas. El CESFAM suirujano Videla tiene una cobertura de vacunación de 14.000 pacientes, con una afluencia diaria de alrededor de 100 personas. Por los resfríos, por todas las enfermedades que a veces ya que estamos con los años encima, entonces ya hay que vacunar. Bueno, para no empeorarse cuando uno se resfría, para cuidar la salud. Tengo una enfermedad crónica y otra porque atiendo público, entonces es bueno no prevenirme inyectándome para que si me llega a dar algún resfriado no sea tan fuerte. Estoy aprovechando ahora el principio de la vacunación para que después hay mucho flujo de gente, entonces hoy día es más tranquilo, más calmado. El llamado es a vacunarse para prevenir la influenza y en especial a aquellas personas que tienen patologías respiratorias o cardíacas, además de los grupos de riesgo y quienes trabajan en servicios públicos. Por favor. 1 1 1 2 1 2 2 3